Mírala ahí, Lorena Revuelta en el piso, dueña de la escena Mata con su fuerte, su piel canela Rica como el sol y arena morrana Mírala ahí, Lorena Revuelta en el piso, dueña de la escena Mata con su fuerte, su piel canela Rica como el sol y arena morrana Mírala ahí, Lorena Lorena, mírala ahí, Lorena Rica como el sol y arena morrana Ya lo mira eso, tuite era pa' colmo Anda en misión, ya tú sabes, con el combo Su corillo amiga, la groupie Anda en la de ella, toda viviendo la movie Lorena es sencilla, gatita Ataca y la jode mucho, no simpatiza Vive sensual, no hay otra igual Me la llevo ahora, dije punto y final Lorena es sencilla, gatita Ataca y la jode mucho, no simpatiza Vive sensual, no hay otra igual Me la llevo ahora, dije punto y final Mírala ahí, Lorena Revuelta en el piso, dueña de la escena Mata con su fuerte, su piel canela Rica como el sol y arena morrana Mírala ahí, Lorena Lorena, mírala ahí, Lorena Rica como el sol y arena morrana Mi Lorena, no falla La más dura en la pista, ¿dónde vaya? Dale pa' bajo, hueva, agárrate, te libre Maybe no haya chance, tú aprovechas que tú aguantes Mira lo que sabes, si no te enseño Lorena, me dicen que te prendes como leño Así que dale, fire, pata abajo, mano al aire Dos donde están las solteras que vinieron al baile Las que se dieron cita a romper con los outfit nuevos Las que andan en busca de guayoteo y mucho huevo Mírala ahí, Lorena Revuelta en el piso, dueña de la escena Mata con su fuerte, su piel canela Rica como el sol y arena morrana Mírala ahí, Lorena Lorena, mírala ahí, Lorena Rica como el sol y arena morrana Mírala ahí, Lorena Full harmony Lorena, esto no es ver, no, no Yeah, yeah Lorena DEL 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 D